Novena por la natividad de la Santísima Virgen María. Quinto día. Abogada de todos aquellos que te necesitan y acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti, llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti, que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mi pecadora, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús, la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortalece en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma, y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Pedir la gracia que deseo alcanzar de María en esta novena. Quinto día. Virgen María, Madre, Auxilio, Salud, Refugio, Consuelo, Socorro, Abogada de todos aquellos que te necesitan y acuden a ti con confianza y amor. Tú que yendo a visitar a tu prima está. Isabel y luego en las bodas de Caná, me diste ejemplo de amor, de generosidad y solidaridad con el prójimo, manifestándose en ambos momentos a través de ti, la divinidad y el poder de Jesús. Enséñame a tener ese espíritu de generosidad y de solidaridad para con todos los que forman parte de mi vida, con todos aquellos que de algún modo necesiten mi ayuda, especialmente con los más pobres y también en aquellas necesidades por muy lejanas que estén en las que sea necesario el milagro y el poder de la caridad. Que como tú y con tu ayuda también yo lleve a Jesús allí a donde vaya, para que descubran a través de mi sierva inútil, el poder y la misericordia de Jesús y como tú en mi oración presente siempre y sin cesar a Dios Padre a las necesidades de los hombres y del mundo. Rezar 3 a Ave María en honor de la Santísima Trinidad y Gloria. Oración final. Te suplico Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla, amarla, y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón, para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo, pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí y en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.